¿Qué te ha pasado, Majig? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué haces, tío? Te lo echaste a un lado si no te va, tío, joder. ¡Has pasado a la décima posición! ¿Qué te ha pasado, Majig? ¡Joder, qué puto haga, tío! O sea... No, hombre, pero otra vez te echas a un lado, tío. No te quedes en medio de la pista, tío. Si no le va al volante. Espera, desconectado.